Este 9 de agosto de 8 de la mañana a 3 de la tarde se llevará a cabo la campaña institucional de prevención y promoción denominada Pérez Celedón unido por los niños, niñas y adolescentes. La actividad será en el Parque de San Isidro de El General y es organizada por el Subsistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia del Cantón. Hemos trabajado mucho con el Subsistema de la Niñez y la Adolescencia, que son proyectos que los está patrocinando todo el sistema, que son todas las instituciones del Estado que estamos aquí inmersas en el Cantón de Pérez Celedón. Tenemos algunos inconvenientes, como lo tienen todas las instituciones, que es la carencia de recursos, pero tenemos muchas ventajas, que es la voluntad del sistema y del subsistema, la capacidad de las personas que están ahí, el entusiasmo por hacer algo, vamos a tener toldos y mesas y vamos a estar informando a la gente, se va a dar como una especie de rendición de cuentas, porque la gente va a tener la oportunidad de llegar ahí, y va a haber funcionarios que pueden preguntarle con toda libertad, en todas las áreas, por ejemplo, en el asunto de violencia hacia los niños y hacia las mujeres, bueno, de todo, de consumo de drogas, de limas, de salud, de todas las instituciones que estamos involucradas ahí. La intención es que todas las personas se acerquen y aclaren sus dudas con respecto a la labor de las diferentes instituciones que forman parte, además que reciban consejos e información. Pueden llegar con toda confianza a recibir material y hacer las consultas que quieran. Es un día que pensamos y esperamos que sea un día como de fiesta para la gente conseguir información, para tener documentación de qué puede y qué no puede hacer, para salir de un montón de dudas que tenemos a veces, porque siempre hemos dicho, por ejemplo, vamos a decir, la municipalidad solo sirve a cobrar impuestos, dice la gente, y eso no es cierto, ¿verdad? Después dicen, el personato solo sirve para quitar chiquillos y eso tampoco es cierto, mentira. Tienen muchas cosas que la gente desconoce, que algunas comunidades donde estamos yendo a trabajar a veces se sorprenden un poco, pero yo no sabía que eso también lo hacían, eso se sorprende mucho a la gente y esa información es muy valiosa. Esa actividad es para toda la familia y para ello habrá profesionales en diferentes áreas. Tener un evento para los niños y para los adolescentes, para los padres, para los abuelos, para los cuidadores, porque para todos va a haber información, vamos a tener psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, gente de la municipalidad, de la oficina de la mujer, de la casa de la mujer y de todas las demás instituciones, que somos parte del sistema o del subsistema, así es que sí, invitarlos de una vez para que participen ese día aquí en el parque. Así que este viernes usted en el parque, San Isidro de El General, encontrará toda la información necesaria sobre la niñez y la adolescencia. ¡Gracias!